Si una persona hurta ganado con ánimo de lucro, podría guardar prisión entre 5 a 8 años. La sanción aumenta hasta 10 años cuando el delito se comete de la forma siguiente. Cuando sean 5 o más cabezas de ganado, si interviene un funcionario público abusando de sus funciones y si el que interviene tiene a su cargo la crianza o cuidado de ganado o insumos agropecuarios. Lo que buscan es endurecer las penas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo que queremos es proteger al sector, proteger su bien, que al final es un bien que necesitamos todos los salvadoreños porque de ahí garantizamos, de ahí sale la comida para garantizar la seguridad alimentaria del país. La pena será de 10 a 12 años de prisión cuando el delito se cometa aprovechando el estrago o calamidad pública, cuando se utilicen armas de fuego o explosivos. Y ojalá que los jueces de verdad lo apliquen y que no nos pongan a dar medidas sustitutivas o a poder barrer las calles del municipio de Tejutla. Porque le va a dar también una razón de temor a los delincuentes, puesto que hoy las penas van a ser mucho mayores. El partido Arena no brindó sus votos porque consideran que la redacción del artículo 1 tiene un error, porque señala que se aplicará la pena cuando el hurto sea con ánimo de lucro. ¿Y qué pasa si no se prueba el ánimo de lucro? Quedaría en la impunidad. Yo creo que en este tema en particular tienen que revisar la redacción porque cualquiera sea el objeto de la sustracción es delito. Las reformas al Código Penal también establece sanción cuando el hurto sea en a productos o insumos agropecuarios o derivados de semovientes. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.